Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El programa que no anda contemplando jugadores Y peor, sin ser pomponera de ningún club Los irreverentes del fútbol Segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Y ya sin tanta paja ¡Comenzamos! Así es, así es, así es, así es Muy buenas noches, damas y caballeros Sean bienvenidos a los irreverentes del fútbol Y hay buenas noticias por los momentos en el fútbol hondureño Y no, no estamos hablando de esa reelección de Jorge Salomón Bueno, eso lo vamos a hablar después Pero tenemos que hablar del cambio de césped que va a haber en el Estadio Morazán Sí, donde hay bastante fútbol en la Costa Norte, en lo que es en San Pedro Sula Habrá nueva cancha y estamos hablando del Estadio Morazán Ese mítico estadio donde puedes gritarle, puedes tirarle cosas a los jugadores Pero no es el caso, ya que también la grama pesa bastante Algo bastante importante en el fútbol y que hemos quedado bastante, bastante lejanos Como a federaciones, como la de Costa Rica, como Panamá, como El Salvador Como en la misma Guatemala Que están mejorando sus proyectos para jugar un mejor fútbol Esto, entonces lo están removiendo y transportando en pequeñas piezas de grama Así comenzó el proyecto del Estadio Morazán Que va a concluir con un nuevo césped híbrido por primera vez en su historia Y segundo en Honduras, tras el Estadio Nacional Chelato-Uclés Que como lo mencionábamos, ya el Chelato-Uclés ya está pegando Ya está haciendo sus mejoras Y por su parte, los del Comisionado, los de Condeport Están mencionando que a finales de mayo O sea, cuando haya una final del fútbol hondureño Si pasa Olimpia, si pasa Motagua, si pasa la UPN Podrán jugar en el Estadio Nacional Y bueno, desde muy temprano Y con el sol en su esplendor en San Pedro Sula Sí, ahí donde el diablo Hasta se quita la chaqueta por el calor El personal encargado, ingenieros y autoridades Dieron el puntapié de arranque a la obra El cual tendrá aproximadamente entre 4 y 5 meses de trabajo Y un costo entre 24 y 25 millones de lempiras Pónganse a pensar Como primera fase, están removiendo en pequeñas piezas la grama Cortando 3 pulgadas Luego la van a transportar manualmente a un vehículo Para ser instaladas en una cancha Dentro del Complejo Deportivo Olímpico Metropolitano Que eso va a ser muy bueno Porque va a ser para las ligas menores Que al fin van a tener una buena cancha En un buen estado Este proceso de remover la grama es paso a paso Luego se va a escarbar un metro Una totalidad de 800 volquetas de terreno Se va a llevar al Complejo Olímpico Y hacer otra cancha para darle descansa Al Patria Maratón Esto lo destacó Mariano Gómez Que también ayudó a encargar la grama para su transporte Después de esta fase Los encargados del Estadio Morazán Dicen que la grama será de primer mundo Señores No vamos a estar ahí mendigando Viendo como estadios europeos Ya vamos a ver un buen fútbol Se debería, ¿no? Debería ya si tener buenas canchas Ya no debe existir ese complejo de nuestro fútbol Que dice Ah, pero porque no tenemos buenas canchas Este es un gran, un gran avance Que tendrán estos, ¿qué? Estos jugadores a futuro Que podrán utilizar Podrán, podremos ver un mejor fútbol En nuestra liga nacional Y también en selección Por su parte El pelón, sí El presidente de la FIFA Le deja mensaje a Jorge Salomón Por haberse reelegido En la FENAFUD Grandes amigos Deben ser estos Porque Mencionábamos el día de ayer Como lo decía el Marlon Mejía El gallo del deporte El gallo de la irreverencia El padre de la irreverencia El gran gallo Esto lo decía Una mafia que está sucediendo En la Federación Hondureña Son los mismos de siempre No hay oposición No dejan por los requisitos Estos son los mismos de siempre Lastimosamente Ya es un fracaso Que se ha visto En lo que es el Mundial 2018 En lo que fue el Mundial 2022 Quedamos fuera Y no hay un trabajo Esto da pena señores Que Gianni Infantino Le haya dicho Felicidades Esto Jorge Salomón Por su reelección Como presidente De la FENAFUD ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho Estos caballeros Por el fútbol? Ahí sacan pecho Por ese Ese complejo Que se dice en Siguatepec Que caballeros Saben cuánta plata Da la FIFA Para poder dar Infraestructura Para dar Un gran Una buena organización Estamos hablando De patrocinadores también Y solo sacan pecho De eso de Siguatepec Tantos proyectos Gol Que se han O que han trabajado Aquí en Tegucigalpa Que han trabajado En Comayagua Y no han dado fruto O sea nunca se terminan Han quedado en olvidados Esto bueno Gianni Infantino El presidente Felicitó a Jorge Salomón Por su reelección Como presidente De la FENAFUD Dicen un texto En su historia En la red social La imagen es de ambos Sosteniendo un banderín Y esto hay que mencionarlo Es que Infantino Hace mucho tiempo Estuvo metido O estuvo bastante tiempo En lo que es En la FIFA También mencionar Que el presidente De la FENAFUD Jorge Salomón Estaba bastante quieto O porque ahora Es vicepresidente También de la FIFA Y ha tenido aquí Bueno Su amistad Con el pelón Gianni Infantino Así que el presidente De la FIFA Tirándole los favores Al presidente De la FENAFUD Así que este ha sido El final del programa Mis irreverentes Muchas gracias Por el apoyo Y siempre recordarles Que se suscriban al canal Para estar pendientes De los nuevos videos Así que nos vemos mañana Chau 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 Chau